Y como veis, bastante empapado de la lluvia de la que está cayendo aquí en Anoeta. Bueno, sabor agridulce, le decía a Juanmi, un punto, ¿no? ¿Hubiera podido ser mejor? Bueno, es verdad que nos pusimos por delante. Y ellos poquito a poco empezaron a apretar. Y bueno, en la segunda parte era evidente que ellos iban a ir para arriba. Y bueno, en una de las jugadas que les conseguimos, consiguieron empatar. Pero bueno, creo que el empate es justo, se ha visto muy leganés y nos vamos contentos. Os vais contentos, pero os empieza a surgir la urgencia por sumar, por eso que estáis cerca de los puestos de descenso. No, nosotros estamos pensando partido a partido. Sí es verdad que veníamos marcando la zona de la salvación, pero bueno, nosotros venimos partido a partido. Planteamos este partido como si fuese el último. Y creo que es la única manera que vamos a tener de aquí al final de poder llegar a las últimas jornadas con holgura. No os has tenido mucha suerte, ¿no? Porque en los últimos partidos parece que no conseguís la victoria. Bueno, aquí en esta jornada, en las últimas, lo importante es sumar. Y estamos sumando, este es el cuarto partido, creo, consecutivo que le gané suma. Y esta es la dinámica. De a tres, de a uno, creo que si esto sigue así, al final consideremos el objetivo. Gracias. Las palabras de Simonoski, el jugador de Leganés, en este partidazo que finalmente ha quedado en empate.